En el mes de diciembre ingresaron cuatro nuevos elementos a la Corporación de la Policía Municipal de Rincón de Romos. El alcalde de esta cabecera municipal, Jesús Prieto Díaz, mencionó que espera trabajar en conjunto con la Policía Estatal y la Guardia Nacional durante el periodo ferial, para con ello brindar seguridad a los visitantes y que disfruten de esta verbena. Tuvimos ya cuatro elementos que se ingresaron a la Policía Municipal, en próximas semanas van a ingresar otros 12 más. Hemos estado trabajando fuerte, por supuesto, y con coordinación con seguridad pública. Hace poco tuvimos en diciembre un evento, por ejemplo, no un evento, tuvimos una feria de Guadalupe y tuvimos apoyo del Estado, tuvimos apoyo de la Federación en el tema de la Guardia Nacional. Hubo una muy buena coordinación, por supuesto lo vamos a implementar aquí, ahora en esta feria todavía aún mucho mayor o mucho más grande y vamos a estar ahí pidiéndoles el apoyo para poder reforzar el tema de seguridad. El alcalde, Prieto Díaz, reconoció que está latente la problemática de seguridad en el municipio, pero sin embargo no bajará la guardia y continuará trabajando para brindar la tranquilidad a los habitantes rinconenses. Vamos a presentar una momera y vamos a presentar por ahí una unidad que también se adquirió para poder hacer el gasto prácticamente y cerrar el año fiscal de este año y por supuesto el siguiente año ya con nuestro presupuesto estaremos trabajando y reforzando el tema de seguridad porque sí es de gran importancia para nosotros como gobierno municipal. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.